como prometí en el último vídeo os traigo plantillas baratas económicas y un poquito más meta y también deciros que se pueden ir adaptando un poquito a los jugadores intransferibles que tengáis en club vale si tenéis un cristiano ronaldo intransferible pues en esta plantilla por ejemplo de 200k ponerlo en lugar de depay os comenté que el tema de traer las plantillas en el último vídeo era por todo lo que va a pasar y todo lo que viene de contenido vale si queréis más información ir a ver el último vídeo en el que explico cómo voy a ganar con un tradeo más de un millón de monedas vale ese vídeo vamos a empezar con una plantilla de 200 cada plantilla totalmente meta competitiva para disfrutar el futchampión y no perder moneda en todos los eventos que vienen a continuación en fifa que la verdad no son pocos no son nada pocos en portería ter stegen portero que cumple medio 88 incluso ahora podemos ficharlo y cuando terminemos todo esto de 10 15 días más o menos que el tema de antes de que comience el mundial y tal seguramente esté la media más cara y ahora mismo creo que está a ver qué precio que están 23 mil monedas posiblemente cuando terminéis de jugar el siguiente futchampión pues en unos 28 o algo así en defensa barán y araujo las dos viejas confiables están bastante baratitas llorente lateral derecho de tu piña lateral izquierdo es un jugador que cumple mucho sobre todo de forma ofensiva atrás tiene un poquito de carencia pero bueno no deja de ser una carta para un equipo de 200.000 moneditas vale es divertido yo lo utilicé unos 20 días más o menos y la verdad que cumple bastante bien yo he jugado con esta línea defensiva cambiando el portero y la verdad que cumple bastante bastante en el centro del campo que si es defensivo roca de jon jugón y lucas vásquez jugador completo un box to box en todas reglas además creo que también subirá de valor vale en banda de embeleza en máximo y arriba de país lo que os comento es que voy a traer varias formaciones más caras y más baratas empezamos por la más barata y vamos continuando con las más caras y terminamos con la que yo quiero cuando termine estos 10 días locos de fifa 23 la que yo me voy a hacer vale plantillón increíble por 200k tener en cuenta que estamos a uno o dos de noviembre y esto es impensable en otros fifa vamos con una un poquito más cara vale 300.000 moneditas mantenemos en portería terstegen de la ikundé en defensa este de la if va de loquísimo frimpón lateral derecho brutal y davis increíble yo creo que es uno de los tres mejores laterales que hay ahora mismo en el juego mantenemos a de jon en el centro del campo metemos a seguir para el tema del precio que no esté tampoco hemos disparado y gorezca vale aquí cambiamos un poquito para dar química también fequit y gorezca dembélé y mané arriba y en cuncu de delantera esta delantera la verdad que da miedo está tú la ves en un partido de fuchampo y tú dices por su tía me la va a liar es una plantilla que te dices este cabrón cete me la va a liar vale ya te digo si tú tienes por ejemplo un neymar lo que sea mételo en la plantilla no lo vaya a dejar fuera esto es orientativo para que te haga plantilla vale vamos con uno un poquito más cara medio millón porque tened en cuenta que hay gente que si a lo mejor tiene en el club 400 mil monedas pero hay gente a lo mejor que para ello una plantilla barata en medio millón porque a lo mejor tiene una plantilla de 4 o 6 millones vale que tener en cuenta que nos enfrentamos gente pues que tiene a ronaldo nazario gente que tiene a mbappé y neymar halan y dembélé y para esta gente en medio millón de monedas no es tanto en portería maina mi portero favorito del juego es una locura las animaciones únicas que tiene tiene animaciones especiales que me encantan ahora ajo de screener que es muy bueno y teos nande a la izquierda aquí ya tenemos a un pe gordo en el lateral izquierdo mantenemos a llorente a la derecha volvemos con que si es de yo y tenemos a varela jugador bastante bueno si te llega para meter el if es mucho mejor y se nota bastante y arriba va muy fino este seco va finísimo tanto en play 4 como en play 5 las plantillas son tanto para play 4 como papel y 5 dembélé y rafael leao esta carta es única no sé por qué me encanta tiene algo diferente tiene algo que me gusta más que viní me gusta más que todo lo único que para el tema química tendría que cambiar cosas ya lo veréis en la plantilla final que os voy a comentar vale vamos con una plantillita de un millón portería courtois militao rudiger en defensa y mendí el lateral izquierdo y aquí mi lateral derecho esta plantilla cuesta un millón exactamente centro del campo lucas vásquez renato sánchez y socoo destructor total con pase con tiro con todo este centro del campo es increíble pero increíble vamos locura total para el tema de química en la derecha vamos a meter a messi yo lo tengo intransferible y es una auténtica barbaridad utilizándolo aquí de mco podemos cambiar a lucas vasque ponerlo arriba tened en cuenta que esto es cuando empieza el partido para dar química y después ya podemos cambiarlo vale en este caso una 433 entre paréntesis 4 la opción 4 y tenemos a vinicio y a correa y ahora vamos con la plantilla que yo me quiero hacer cuando pase todo el tema de evento y tal courtois en portería tenía donorima a donnarumma if pero courtois en portería rudiger militao creo que son brutales incluso el rudiger aquí quiero pillarme el one to one pero dependiendo las monedas que terminemos en el evento una plantilla de dos millones mendí lateral izquierdo vinicius que es lo que me refería tanto vinicius como leado me gusta muchísimo yo creo que le ha optado por encima pero para darme química es muy complicado meter aquí el leado debería cambiar el central debería cambiar el portero debería cambiar el lateral izquierdo y esta defensa de central en conjunto me gusta más que el cambio que podría hacer por meter a aleado arriba y aquí pues tenemos a halang y a ronaldo contra meni de bring y que en play 5 va de loco y en play 4 va bastante bien de hecho se lo veré a todos los proplayers así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao